¿Nuevos? Nuevos, que van a... Están en la asignatura Les quiero que vayan a conocer ¿Y cómo es que llama el programa este? ¿Cómo me llaman? Este es el espacio de la práctica comunitaria de fonoreología, fisioterapia y terapia ocupacional y aquí tenemos el club del TV y el club de la gestante ¡Hola! La Universidad del Valle de Terminiento acá en el territorio Bueno, listo, hablemos ya Terapia ocupacional de hidroideología de la Universidad del Valle Universidad Pública, Química y Ecología con Atención de los Niños Y acá está el JJ para que lo atienda Vea, JJ Va a hablar con la profesora Melania y le dice que usted quiere que lo atienda hermano JJ va ahí y le dice a Melania, la profesora que usted quiere que lo atienda el profesor está corrido a la cabeza Vamos a ver los niños ¿Está perdido o qué? ¿Está perdido? ¿Sí, ya la ha perdido? Valerio Váigale a Melania que usted se ha perdido Ahorita ¿Se va a probar bien o qué? ¿No te dice quién es? Ahorita vea Esa, vuestra vuestra es un rolo perdión Ya, ya, hombre